Para hacer el seguimiento de un track iniciaremos el modo de deporte de la forma habitual pulsando el botón de arriba y entrando dentro de ejercicios con el botón del medio. Aquí seleccionaremos el modo de deporte que desemos, en nuestro caso una carrera por montaña. Entramos dentro y esperamos a que se activen las opciones, donde entraremos con el botón de abajo. Buscamos el menú de navegación y entramos dentro. Y aquí buscamos la opción de rutas. Buscamos la ruta que tengamos guardada que queramos seguir bajando o subiendo con el botón de arriba y abajo. Y entramos a la ruta deseada con el botón del medio. Aquí podemos ver el perfil de la ruta, así como los datos, la distancia, ascenso, descenso o punto más alto y un punto más bajo que tiene nuestra ruta. Y para empezar le damos al botón de arriba a navegar. Ahora volvemos a estar en el menú de opciones. Volvemos arriba con el botón de arriba y esperamos a que estemos geolocalizados. Una vez aparece en verde ya podemos iniciar la sesión. Avanzamos de panel con el botón del medio hasta encontrar nuestro track. Aquí podemos ver en azul más oscuro la flecha donde nos indica que iremos ahora. Si queremos ampliar el mapa ahora lo tenemos a una precisión de 50 metros, mantenemos apretado el botón del medio y se nos abrirá la opción de más y menos. De esta manera si le damos al menos ahora tenemos una apertura de 100, 250, 500 y así hasta ver todo el track. Pulsando a más iremos acotando a la zona donde nos encontramos exactamente. Si pasamos de pantalla veremos el perfil de nuestra ruta. Actualmente estamos a 307 metros de altura y nos quedan 738 metros de desnivel positivo. Durante la navegación tenemos en azul oscuro el track hacia donde tenemos que ir. En azul cielo la zona que ya hemos pasado. Y en este sendero con puntitos es la zona que hemos realizado. En la pantalla del perfil también podemos ver en azul cielo la zona que ya hemos recorrido y a la cual nos encontramos actualmente. Así como la altura en la que estamos. Ahora el track nos indica que tenemos que seguir recto pero aquí tenemos una división. El track correcto es por la pista principal hacia arriba. Si vamos por la pista principal hacia abajo veremos como al cabo de un rato nos indica el reloj que estamos fuera de ruta. Aquí nos indica el reloj que estamos fuera de la ruta. Como hemos dicho el propio reloj nos indica con un sendero de migas de pan que es un to llama. Como podemos regresar por el camino al que hemos ido. De tal manera que si giramos vuelta por el mismo camino dentro de poco nos dirá que hemos regresado a la ruta. Como vemos una vez detecta que ya estamos cerca del track automáticamente el reloj nos dice que hemos regresado a la ruta. En cualquier momento, en cualquiera de las pantallas si queremos salir de este track podemos mantener pulsado el botón del medio para acceder al menú de opciones. Bajamos hasta navegación, entramos con el botón del medio y aquí podemos escoger otra ruta o si lo deseamos podemos quitar la ruta actual. Pulsando el botón del medio mantenemos pulsado el del medio para volver a la ruta y automáticamente ya no tenemos el track en nuestro mapa. Y si deseamos finalizar la actividad apretamos el botón de arriba y le damos a finalizar. Podemos escoger nuestra sensación en esta actividad y se nos guardará en nuestro reloj. Podemos ver el resumen de la actividad con todos los datos que nos aporta el reloj. Podemos ver el resumen de la actividad con todos los datos que nos aporta el reloj.